La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo pueda ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés ser un terrible vago Que todo el día pasa arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo Siempre serio y que da temor deberás tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Jugo de tomate frío Si querés triunfar con las mujeres Tener muchas que lloren por vos Tendrás que ser un poco inteligente Tener dinero y una buena voz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés ser un tipo importante Que se hable todo el día de vos O querés inmortalizarte Como héroe, asesino, semidios Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Javier Martínez, Manal Javier Martínez, Manal